La artista colombo-estadounidense derritió las redes de ternura al dar la bienvenida a su primer hijo junto a su pareja, el rapero Don Thalever. Khalil Chis ha compartido con sus fans la noticia más importante de su vida personal, ya es mamá. La cantante publicó un emotivo video y fotos en sus redes sociales en los que se la ve dando la bienvenida al mundo a su bebé. Fruto de su relación con el rapero Don Thalever, darte a luz fue el día más grande de mi vida, gracias por elegirnos para ser tus padres. Nos das tanta fuerza y motivación para ser más grandes, para ser lo mejor de nosotros mismos. Esperamos que cada día sientas lo querido que eres por nosotros. Nada se compara, escribió en su cuenta de Instagram este jueves. Uchi y Toliver comenzaron su relación en 2021 y han mantenido un perfil bajo durante el embarazo y fue en enero cuando apareciendo juntos en el video musical de la canción Tu Corazón es Mío, en el que mostraron imágenes de ambos visitando al médico y bailando mientras celebraban su dulce espera. Eres todo lo que podríamos haber esperado y más. Gracias Dios por nuestro hermoso y saludable bebé, y gracias a todos por la buena energía a lo largo del camino. Que nuestro hogar y sus hogares sean bendecidos para siempre con paz, felicidad y salud, comentó junto al video mostrando algunos de los momentos que vivió junto a su pareja. El clip, que ya acumula millones de reproducciones, muestra algunos de los momentos más íntimos después del parto, así como los primeros instantes de vida del bebé cuyo nombre aún no ha sido revelado. El nombre de mi bebé no es Pox, es solo que así lo llamábamos cuando estaba embarazada, aclaró en una de sus historias de Instagram. Las felicitaciones de los fans y amigos de la pareja no se han hecho esperar. Famosos como Rihanna, Jeboven, Karol G y SZ han enviado sus mejores deseos a la nueva y feliz familia.